Ha sido positivo ya que se han cumplido las reservas que se habían planteado. Tuvimos un promedio de ocupación en toda la provincia del 72%. En los destinos que están consolidados en la mente del turista, como Villa Langostura, Villa Pegüeña, San Martín, Villa Traful, tuvimos un promedio de ocupación del 78%. El destino con más ocupación fue Villa Pegüeña con un 90% y le siguió Villa Langostura con un 88%. En los destinos que están en desarrollo, son en la mente de los turistas, tuvimos un promedio de ocupación del 65%. La ocupación mayor fue en, bueno, tenemos en Caviagüe un 74%, en Junín de los Andes un 81%, en Neuquén un 59% y en Piedra del Águila un 78%. Y los destinos emergentes, que en su mayoría son destinos del norte neuquino, tuvimos un promedio de ocupación de un 81%. Y Huinganco fue la estrella, tuvo un 100% de ocupación y continuó Las Ovejas con un 94% y Chosmaral con un 67%. O sea, ha sido positivo este fin de semana, según el aplicativo Cuidar, viajaron 33.880 personas, turistas, y también muchos no cumplieron con el requisito de inscripción en el aplicativo Viajar o Cuidar. Y también sabemos que mucha gente fue a pasar el día a los destinos turísticos, por ejemplo, mucha gente en Neuquén fue a Villa del Chocón, que tuvo también un muy buen nivel de ocupación en las plazas hoteleras habilitadas. El turismo ha demostrado que puede realizarse de manera segura y responsable, con la participación de todos los actores. Hemos podido comprobar que aplicando los protocolos podemos seguir generando la actividad.